Ni se diga, ¿será que los hijos son iguales? Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos mis queridos amigos, a Karina, a Jack, a todos los que están conectados en esta bella entrevista. Y decirles que me siento muy contento, muy lleno de vida, muy lleno de, digamos, de esa energía positiva que los carnavales nos contagian. Ay, delicioso. Bueno, ¿para dónde vas? En estos momentos estamos en la ciudad de Barranquilla, estamos promocionando, visitando a los medios, digamos, más especiales de esta bella ciudad. Pero no podíamos pasar sin visitar a San Andrés, al menos por acá, por la tecnología, y decirles que el que quiera a San Andrés quiera a Colombia. Total. Rafael, estamos de estreno, vamos a sacar una canción nueva. Cuéntanos la historia de esta canción, Rafa. Claro que sí, esta canción es un homenaje que quise hacerle a mi padre con la música carnavalera que él grabó durante sus 33 años de carrera artística. Entonces, ya que yo reúno muchas condiciones naturales de mi padre, yo dije, hombre, ¿por qué no hacer este bello homenaje a mi padre con esas canciones donde se ganó el Congo de Oro? Que inclusive yo soy Congo de Oro año 2000, que me lo gané con una canción del maestro Calixto Ochoa que se llamó Rumba Provisiana. Y en ese orden de idea, pues, este año venimos nuevamente a hacernos presentes a Barranquilla, a concursar al festival de orquesta, porque la idea es dejarlo juntar del pueblo, la idea es odiarnos con el pueblo, cantarle al pueblo, decirle al pueblo, aquí me tienen, gracias por tanto amor y tanto apoyo que me han brindado. Y esta canción, indudablemente, es muy carnavalera. Claro, recuérdanos algunas de las canciones que encontramos en este mosaico, además, que, como decíamos, mucho agradecido por ahí que no hay canción mala de Diomedes. No, 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 Diomedes es como el pollo cuando está asado, la presa que coja está bien. Total. ¿Qué canciones, Rafa, nos vamos a encontrar en ese mosaico? Bueno, está como, la canción comienza, y es decir, ahí va el mensaje con la actitud de poner a mi papá a cantar primero, de abrir este bello mosaico que se llama Despiestas con Diomedes y Rafael Santos. La primera se llama Regalo a Barranquilla, que fue una canción que Viva Paiso para agradecerle a Barranquilla, en ese tiempo con Colacho Mendoza, en los 80, cuando le dieron el primer congo. Y ahí viene la chambaculera, y ahí viene el hombre de mama, el comelón, el currú cuchú, y está llena de arreglos musicales carnavaleros, de esos que nos hacen recordar de verdad el carnaval. Entonces, digamos, es una versión auténtica, porque es que no todo el mundo se le mide a cantar con Diomedes. Y gracias a Dios, yo tengo esa virtud. Rafa, yo quiero que me haga un favor, yo quiero que digas lo siguiente. Yo tengo una madrastra que ama el vallenato, que ama a Diomedes Díaz. La quiero con todo mi corazón. Ella se llama Carmen Marcilla. Quiero que digas un saludo para Carmen Marcilla, allá de San Andrés, con mucho gusto. Carmen, Carmen, Carmen Mantilla. Marcilla. Marcilla. Marcilla, Marcilla. Karen Martínez. Marcilla. Marcilla, Karen Marcilla. Con mucho cariño para Karen Marcilla, allá en Cartagena. Carmen, Carmen, Carmen. Casi no escucho bien. Bueno, díganle a ella que la quiero... Eso, eso. Claro que sí. Mira, Rafa, tienes problemas como para escuchar, pero espero que esto sí lo escuches. A tu padre le encantaban las sanandresanas. Las isleñas. Y a mí también, más que el rondón. Para allá iba, mi amor. Para que el rondón. ¿Te gustan las sanandresanas también? Tu papá sacó una canción a las sanandresanas. Me encanta, me encanta. Me encanta porque son mujeres echadas para adelante, son mujeres trabajadoras. No se quejan a donde les duele, sino que más bien son esas mujeres fuertes que hacen fuerte al hombre también. Mira que San Andrés no fuera San Andrés sino fuera por sus bellas mujeres. Y hay de todo allá, hay reinas, hay presentadoras, hay buenas, bellas periodistas, hay empresarias, buenas esposas, buenas madres. No jodas, a mí lo que me faltó fue que me desesperé porque me enamoré de Margarita y ella me dijo que yo haré pan paisa y ahí me quedé. Total. Pero, pero, pero mira, como uno no se enamora, pareciera que estuviera escuchando a Dios. Sí, ¿verdad? Bueno. Hombre, yo no me hubiera desesperado. Yo no me hubiera desesperado y allá tuviera mi ranchito con mi mujer allá. Pero mira, Rafael, bueno, fuera, fuera del piropo para las mujeres, tú tienes una fanaticada enorme. Tanto, tanto tú como la, ni hablar de la música de tu papá. Y ahora más con este homenaje que le, que le haces ahorita para época de carnaval. ¿No tienes pensado venir por acá a saludarnos, a disfrutar de la gente que te adora? Porque obviamente lo que pasa es que ustedes saben que esta responsabilidad de mantener vigorosamente viva a la fanaticada de mi padre me corresponde a mí. Y no desde ahora, desde muchos años que salí yo a depender el legado cuando salí por primera vez en el 97. Mi primer trabajo de coraje tenía 17 años. Hoy en día ha pasado el tiempo y me doy cuenta que es que yo nací desde ese momento en los brazos de la fanaticada de mi papá cuando canté por primera vez. Entonces, de acuerdo a eso, yo soy un hombre agradecido. Tengo mis valores con humildad, con nobleza, pero sobre todo con respeto. Y los quiero y los respeto mucho. Es que este mensaje va dedicado directamente a ellos, a todas las fanaticadas de mi padre, que son los que me han confiado todo. Son los que me tienen cariño para cantar las canciones de mi padre, me las piden a mí. Entonces, el cantante de la dinastía es Raspersanto, el líder. Y el cantante de la fanaticada de Diomedes es el pechiche este. Ay, el pechiche. Rafa, aparte de que, bueno, eres un excelente artista, por ahí vi tus dotes también como actor porque te pude ver en este homenaje que se le hizo también a tu hermano Martín Elías. Quiero que nos cuentes un poco si así como estás trabajando para tu padre, para ese legado, tienes pensado hacer algo para la fanaticada de tu hermano y sé cuánto amor sentías por él. Bueno, eso tendrá su momento, ¿no? Eso llega a su momento porque lo de Martín está muy reciente y mira, yo le compuse una canción que se llamó Un Abrir y Cerrar de Ojos como homenaje a él. Es una canción donde de verdad tiene una bella letra, tiene una, mejor dicho, algo sentimental que es que para cantarla me duele mucho. Pero sí, yo creo que sí, los seguidores de Martín Elías son los mismos seguidores míos porque él comenzó a cantar con mis seguidores cuando yo le enseñé a cantar. Entonces, yo pienso que esto va a ser sorpresa. Primero lo primero, ¿no? Primero tienes que actuar como hijo y después como padre. Entonces, en este caso, actúo como hijo honrando a mi padre y a su bella carrera artística y honrando a sus seguidores. Entonces, vamos a preparar algo bien bueno para dedicárselo a la gente de Martín Elías. Esto lo prometo. ¿Y la actuación qué? ¿La vas a dejar ahí o quieres seguir? La actuación, si me pagan actúo, si no, no, yo no pido. Totalmente, nadie está haciendo nada gratis. No, con la actuación, déjame decirte que me lo disfruto muchísimo porque soy un hombre que me gusta expresar, ya como expreso mis canciones, como expreso cuando estoy cantando, ¿verdad? Entonces, esto de la actuación fue otra carrera que Dios me mandó, otro don que definitivamente yo vine a la tierra y me doy cuenta de eso, es alegrar los corazones. Entonces, de manera que dentro de poco me verán también haciendo novelas porque después que uno no fíe, le va bien. Proyectos que tengas para cerrar de pronto, ya ustedes manejan, yo no sé, los artistas, los chicos que cantan también. Lo más cercano que hay ahora, mi amor, es darle buena promoción a este tema que sacamos que se llama Despiesta con Diomedes y Rafael Santos. Ya está en todas las plataformas digitales, ya lo pueden descargar y hacerlo de ustedes y para el festival le tenemos otra sorpresa. Vamos a salir con otro tema, pero en este caso ese sí es inédito. No les digo el compositor porque me tiro la sorpresa, pero es inédito y ustedes no me van a creer de quién es. Pero tira a ser de mi padre. Y por cierto, ¿vas a hacerle video a esta canción que estás promocionando? Bueno, la idea de hacerle video a este nuevo tema es sacar las imágenes de la presentación en vivo del Festival de Orquesta donde vamos a estar realizando una coreografía bien bonita con bailarines. Eso va a ser hermoso, eso va a ser hermoso porque lo estamos preparando con tiempo. Van a haber bailarines disfrazados de congo de oro, negritas con bolitas blancas y negras. ¿Cómo se llama? ¿Yo me puedo ir para allá? La negrita puló y bueno, van a estar la marimonda. Mejor dicho, le voy a hacer un homenaje a Barranquilla en esta presentación donde todos van a disfrutar y ojalá, si Dios quiere, también podemos ser merecedores del congo de oro 2022. Así va a ser. Mire, nosotros podemos irnos. Por segunda vez. Claro. ¿Cuándo es eso? Queremos ir a que vayan negritas puló y. El 25 de marzo estaremos presentándonos en el Festival de Orquesta, concursando, obviamente, y haciendo respetar este bello legado cultural que nos deja nuestro padre. Rafita, ya para finalizar, quiero preguntarte sobre el tema del día. Los complejos, ¿cómo hace un humano para superar un complejo? Orando. Bueno, yo pienso, por aquí me dice mi manager, que le interesó mucho la pregunta, él dice que orando, yo digo que cobrando, porque es un complejo que le paguen a uno cuando uno quiere, uno está en un día diferente, plaza, y el siguiente día uno va a cobrar, que no tengo, hermano, que no sé qué complejo. Muy bien. Bueno, Rafa, un mensaje que le quieras enviar a todos los isleños por acá. Les encanta el vallenato en Providencia y Santa Catalina, que también, pues, me imagino que te diste cuenta todo lo que se vivió. Me encanta San Andrés, me encanta su mar, me encanta su playa. Yo tendría que darle este crédito a Dios, a Dios porque es el que nos da todas esas maravillas hermosas que solo él las puede hacer. Entonces, mi mensaje es que Dios me bendiga, que me proteja de todo mal, de todo huracán, de todo temblor, a esa bella isla que es un pedacito de cielo, mi querido San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todo lo que lo rodea. Que Dios me los bendiga y que las mujeres allá nazcan por docetas. Total, gracias. Rafa, y despídete con un pedacito de la canción, no sé, cantanos algo para que nos dejes activos. De Barranquilla a toditos, de Barranquilla a toditos, de Barranquilla a toditos, me mandaron un mensaje que ahora para los carnavales me esperan con José Lito. Ay, con rojo, con yo, con yo, con yo, con yo, con raca, 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 raca. Un hombre llegó de mamá, pero yo no lo conozco. Se la dejo ahí. ¡Oh, ya! ¡Bravo! Me encanta. Rafa, declaramos éxito, juramos lo mejor. Éxitos, éxitos. Mejor dicho, que todas las bendiciones del cielo recaigan sobre ti, sobre toda tu familia. Y que ese legado de Diomedes siga y perdure de generación en generación. Para tu manager, un abrazo. Saludos, un abrazo. Un abrazo, un beso bien fuerte. Y vengan, que acá las mujeres están bellas. Ese es el man que se encarga de pedir llegar. Yo lo quiero mucho. ¡Un abrazo! Pero con mucho gusto. Oye, gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ti, Karina. Saludos. ¿Cómo se llama el muchacho? A Jack. A Jack. Y a todos ustedes, decirles a los empresarios de San Andrés que estamos a disposición de ellos. Yo quiero ir a cantar a San Andrés. Yo quiero ir a cantar, pero necesitamos un empresario bien bueno allá, responsable. Ojalá sea de la misma isla, porque así se le podría friar. Nosotros vamos a enviar el mensaje a la empresa privada, quien quiera de pronto traer a Rafael Santo. Que me pueden pagar con pescado frito, que eso es lo mismo. Como un buen plato de rondón. Acá te vamos a esperar con los brazos abiertos. Saludos a todos, cuídense y que bueno, pues en esta gira les vaya súper bien. Y el 25 de marzo se lleven el premio en el Festival de Orquesta. Así sea. En nombre de Dios, si me gano el Congo de Oro, les prometo que voy a ir a San Andrés a compartirlo con ustedes. ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!